La verdad es que este proyecto desde antes de arrancar la administración era un proyecto que nos entusiasmaba muchísimo. La primera ocasión que había tenido como alcalde, había tenido precisamente uno de los retos y de las metas principales, era lograr vincular el trabajo que se hacía en las comisarías con los productores y también con todo lo que tiene que ver con la comercialización y sobre todo el consumo en restaurantes, en hoteles, en diferentes industrias que tienen que ver con la gastronomía y con estos productos. Hoy lo estamos ya viendo como una realidad, estamos vinculando a las 47 comisarías con más de 400 productores de diferentes productos, desde el cerdo pelón, lo que tiene que ver también con las hortalizas, los cítricos, conejo, pescado, todo, y que hoy prácticamente ya tenemos un vínculo importante entre el sector consumidor y también el sector productor que es lo más importante y que evita que pueda haber abusos por parte de intermediarios que en muchas ocasiones también tenían más ganancias que los propios productores. Hoy estamos consolidando el trabajo en las comisarías y vamos a continuar apoyando para que tengamos más y mejores productores de nuestra ciudad. ¿Alcalde fue para que salieran más productores? Sí, es bastante, ya 400, estamos hablando de que para empezar los que existían no eran visibles, no existían para el público en general. Si alguien quería consumir algún tipo de producto tenía que estar prácticamente averiguando y hoy ya tenemos un padrón, ya los hicimos visibles hoy en el geoportal del ayuntamiento. Pueden también tener prácticamente toda la información y también ya esperamos que se puedan vincular cada vez más. En parte, ¿cuál es su opinión respecto a Joaquín Díaz Miro, delegado federal? Declaró hace unos días que supuestamente el tren de mayo ahora podría ser subterráneo. ¿La ciudad es viable para ese tipo de obras? ¿Es una ocurrencia de parte del gobierno federal? No, yo creo que se ha especulado mucho con respecto al tema, al propio proyecto. Me parece que también habrá que esperar los estudios técnicos y también los estudios profesionales que puedan respaldar cómo sería y en qué términos. Lo que nosotros hemos pedido es que tengamos una mesa de trabajo permanente para poder vincularnos con las áreas del INA, de desarrollo urbano y de agotamiento y también que estemos en sintonía. Yo espero que podamos próximamente también tener información que nos permita tener una mejor opinión. ¿El Plan Municipal contemplaría este tipo de obras? No, porque no serían ejecutadas por las lutas.